Me gusta estar aquí, en este ambiente con esta gente, escuchar esas risas. Más llegando va la madrugada, donde todo empieza a convertirse en nada. Y crece ese deseo, que no se aparta nunca de mí. Lo que quisiera, sinceramente, es tenerte entre mis brazos. Acurrucarte, entre mi pecho, y decirte la verdad. Te estoy cansado, de engañarme, pensando que te he olvidado. Más ya no puedo, te has convertido en mi mayor necesidad. Te estoy sintiendo, entre estas lágrimas, que ahora van cayendo. No cabe duda, te estoy queriendo, como nunca quise así. Volver a verte, es la obsesión, que ahora me impide hasta la muerte. Si he de encontrarte, será en mi vida, ese día, el más feliz. Si he de encontrarte, será en mi vida. Te estoy sintiendo, entre estas lágrimas, que ahora van cayendo. No cabe duda, te estoy queriendo, como nunca quise así. Volver a verte, es la obsesión, que ahora van cayendo. Volver a verte, es la obsesión, que ahora me impide hasta la muerte. Si he de encontrarte, será en mi vida. Si he de encontrarte, será en mi vida, ese día, el más feliz. Solve a verte, es la frutos a las décadas. Se librarán a mi vida. Gracias por ver el video.